Dice el diccionario Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego Entre todos, podemos prevenir la ludopatía Pedí ayuda llamando al 0800-444-4000 Buenos Aires Provincia Entre todos, podemos más Cuidémonos de la gripe En los hospitales y centros de salud de la ciudad Pueden vacunarse gratis chicos de 6 a 24 meses Embarazadas, mayores de 65 años Y personas de 2 a 64 años con factores de riesgo Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar Barra salud, mejor salud pública Más cerca tuyo Buenos Aires Ciudad, vamos Buenos Aires Vení a Jujuy En perfecta armonía de costumbres ancestrales Patrimonio cultural, historia viva Con paisajes de singular belleza Jujuy es un lugar excepcional Su variada hotelería y su exquisita cocina regional Completan las virtudes turísticas para recargar pilas Con gran diversidad de climas y actividades bien distintas Sus cuatro circuitos turísticos ofrecen renovadas energías San Salvador y Los Valles Yungas, Puna y Quebrada de Humahuaca Vení a disfrutar Jujuy te invita Soy Paula Pareto Yo disfruto del judo Y esa sensación de poder más, más y más Pero también existen otras formas de sentir placer Que te dejan roto y vacío Como la adicción Que no te deja elegir Y al final, tampoco te da placer Llámanos al 0800-222-5462 Y trabajemos juntos para poder ayudarte Elegí disfrutar la vida Es un mensaje de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires Podés irte de vacaciones, renovar tu casa, comprarte ropa, ir al cine o lo que quieras Pensá en lo que vas a poder hacer con lo que ahorrás Aprovechá esta promo de Provincia Seguros Y llévate un 30% de descuento con el seguro de tu cero kilómetro, camioneta o 4x4 Llámá hoy mismo al 0800-10-222-2444 Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales Nuestro compromiso es con vos Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia Promocionalidad hasta el 30 de septiembre de 2017 Inclusive para pólizas emitidas por Provincia Seguros Consulta por las bases, las coberturas, sus límites y condiciones de suscripción en ProvinciaSeguros.com.ar Carlos Peregrini 71, Cava, Cuy 30, 52, 75, 08, 16, 05 Superintendencia de Seguros de la Nación, SSN.com.ar 0800-666-8400, inscripción 499 En septiembre la Patagonia se viste de verde Se viene la segunda edición del Patagonia Eco Film Fest Festival Internacional de Cine Ambiental Del 13 al 16 de septiembre en Puerto Madryn Con entrada libre y gratuita Música 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 Sincronización Andrea Oroz 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 ¡Gracias! 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 Conte de travesti Conte de tormento Conte de tinta Conte de tristeza Conte de triunfo Conte de traidor Conte de trastorno Conte de título Conte de tirano Conte de trompada Conte de turbulencia Conte de tupi ¿Tupi? ¿Pero qué es tupi? Dícese de un individuo de una nación de indios que dominaba en la Guayana francesa y brasileña Ah Puedes irte de vacaciones renovar tu casa comprarte ropa ir al cine o lo que quieras Pensá en lo que vas a poder hacer con lo que ahorrás Aprovechá esta promo de Provincia Seguros y llévate un 30% de descuento con el seguro de tu cero kilómetro Camioneta o 4x4 Llámá hoy mismo al 0810-222-2444 Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales Nuestro compromiso es con vos Provincia Seguros Una empresa del Grupo Provincia Promocionalidad hasta el 30 de septiembre de 2017 Inclusive para pólizas emitidas por Provincia Seguros Consulta por las bases las coberturas sus límites y condiciones de suscripción en provinciaseguros.com.ar Carlos Peregrini 71 Acaba QI 30 52 75 08 16-5 Superintendencia de Seguros de la Nación SSN.gov.ar 0800 666 8400 Inscripción 499 We'll do it all Everything On our own We don't need Anything Or anyone If I lay here If I just lay here Would you lie with me And just forget the world I don't quite know How to say How I feel Those three words Are said too much I said too much They're not enough They're not enough If I lay here If I just lay here Would you lie with me And just forget the world Forget what we're told Forget what we're told Before we get too old Show me a garden that's bursting into life Let's waste time Let's waste time Chasing cars Around our heads If I lay here If I lay here If I just lay here Would you lie with me And just forget the world All that I am All that I am All that I ever was Is here in your perfect eyes They're all I can see I don't know I don't know where Confused about how as well Just know that these things Will never change for us at all If I lay here If I lay here If I just lay here Would you lie with me And just forget the world I love you I love you Show me Something got me started You know that I will love you Baby, since we're partying I truly know that I need you I'll give it all up for 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 you Yes, I would I'll give it all up for you Yes, I would I'll give it all up for you Yes, I would Yes, I would Hola, buen día, arrancamos así, Tendencias, qué tal a todos, buen día, estamos llegando a la radio, tenemos que confesar que estoy en el taxi más rápido de la ciudad de Buenos Aires, así que estoy llegando rápidamente a una velocidad récord, la verdad que no me tomo nunca más el subte, nunca más colectivo, porque me da margen para dormir media hora más, o igual me pasé un rato, así que disculpas al aire a todo el mundo, pero alguien en el piso que me está reemplazando excelentemente, habíamos convocado una cantidad de gente casi multitudinaria hoy para que esté en el piso, pero parece que solo uno se despertó, ¿quién está ahí? Solo yo, Luisa, hola Pablito, ¿cómo estás? Bien, ¿qué pasó con el resto de la gente? No sé, llegué sola yo. Estoy escribiendo, está Gustavo Rodríguez en marcha, uno que se enganchó, que no iba a ir a hacer este particular programa del día de hoy, un día de fiaca y frío, y al final la única que está firme... ¿Cómo soy yo? ¿Qué barbaridad? ¿Qué vergüenza? No, por favor. ¿Vergüenza debería darnos? Para nada. A los hombres, a los hombres del staff. Bueno, en un rato vamos a estar ahí, ¿eh? Bueno, ponemos música. Es cuestión de minutos, ¿qué querés poner? No sé, Ramones. Lo que Javi quiera. Bueno, lo que Javi quiera. Lo que Javi quiera, después, sí, 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 bastante favor nos hace descubrirnos las espaldas todos los días. Bueno, la mañana está agradable en la Ciudad de Buenos Aires, 12 grados, dice que va a ser hoy. Ahora no tengo ni idea qué temperatura hay. ¿Vos te sabes? No, no tengo idea. No, esta es una radio de... La radio no. 5 grados. ¿5 grados? Sí. Está bien. Sí, ahí tenés unas teles que podés esperar la temperatura. Sí, 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 estoy mirando eso. Bueno, hace una presentación formal, por favor. Bueno. Vos, una presentación del programa, a ver, ¿cómo sería? Y una presentación del programa. Buen día, oyentes. Estamos acá en Tendencias, por Ecomedios, AM 1220, 100220. Estamos esperando al conductor, Pablo Galeano, que es el mejor periodista de la radio. Perfecto. ¿Qué más? Más, seguí con los elogios. A ver, más los elogios. Bueno, es muy puntual. Hoy casualmente no, pero... Bueno, a ver, no sé, no se me ocurra. No sé, Pablo. No sé más qué decir. No, estoy asorado por el faltazo del resto de la compañía teatral. Espero que no se hayan puesto celosos. ¿Sabés que yo pensé en algún momento que sí? O sea que... Pero bueno, después lo debatimos. Después lo debatimos, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Porque se merecen por lo menos llegar a las nueve e invitar el café. Exactamente. Bueno, en un rato seguimos con Tendencias, vamos a un poco de música. Ya estamos en vivo con Luisa Inasso en el piso. Nunca supe cuál es el apellido tuyo, pero vos tenés doble apellido, como la gente de Recoleta. Exactamente. El de Facebook. ¿El de Facebook? ¿La Coneja? No, la Coneja no. La Coneja es mi mascota que tiene su cuenta de Twitter, tiene su perfil en Facebook. Sí. Hoy no la traje, se quedó en casa. A Grelo Inasso, entonces. Sí. A Grelo Inasso. Ahí está. Está bien. Yo no sé por qué el A Grelo como que lo descarto y... Si es Inasso directo. Bueno, no importa. A la gente le importan bastante poco estos temas. Exactamente. En un rato vamos a hablar de los temas que les importan a las personas en serie y espero contar con el resto del staff. Si no consiguen hacer la oportunidad de este video, tener algo que no... Si no, no los invitamos más, no sé. Ah, igual los voy a invitar. Me enojo un rato y después se me pasa. No, ya lo sé, ya lo sé, Pablo. Bueno, nos reencontramos en un rato. Nos reencontramos. Y ya seguimos con Tendencias. Perfecto. Bueno, se lo vea. Tendencias. 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 Siempre la verdad y la mejor información Ay, pero qué tarde, que se me hizo Me tengo que apurar porque si no no llego, no llego, no llego No, pero ¿seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos Bueno, vos ahora te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora Cuando llegue a casa te llamo Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina Respetando los semáforos Allí, todos los vehículos deben darte prioridad Luchemos por la vida Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado Pueden afectar la calidad del producto La salud de los consumidores y restar mercados Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario Antes de administrar cualquier medicamento Respetar los periodos de carencia Respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado Con la ganadería, ganamos todos Instituto de promoción de la carne vacuna argentina Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros Youtube.com barra Ecomedios 1220 Tendencias Conté de tautología Conté de teatro Conté de totalitario Conté de travesti Conté de tormento Conté de tinta Conté de tristeza Conté de triunfo Conté de traidor Conté de trastorno Conté de título Conté de tirano Conté de trompada Conté de turbulencia Conté de tupi ¿Tupi? ¿Pero qué es tupi? Dícese de un individuo De una nación de indios Que dominaba en la Guayana Francesa Y brasileña Podés irte de vacaciones Renovar tu casa Comprarte ropa Ir al cine O lo que quieras Pensá en lo que vas a poder hacer Con lo que ahorrás Aprovechá esta promo De provincias seguros Y llévate un 30% de descuento Con el seguro De tu cero kilómetro Camioneta O 4x4 Llama hoy mismo Al 0810 222 2444 Consultá con tu asesor De seguros O en nuestras sucursales Nuestro compromiso Es con vos Provincias seguros Una empresa del grupo provincia Promoción válida Hasta el 30 de septiembre de 2017 Inclusive para pólizas emitidas Por provincias seguros S.A. Consulta por las bases Las coberturas Sus límites y condiciones De suscripción En provinciaseguro.com.ar Carlos Peregrini 71 Cabacuy 30 52 75 08 16 5 Superintendencia de seguros De la nación SSN.com.ar 0800 666 8400 Inscripción 499 Quizá quieran doblegarme haciendo fuerza Quizá 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 te quieran atrapar de nuevo con la incoherencia Pero sé que si somos más No me dejaré engañar Son mis huellas las que ayudan a cambiar 27 minutos pasaron desde las 8 de la mañana Bueno, ahí estamos con Luisa Agrelo Inazzi Es una amiga, básicamente Militante del Partido Radical Exactamente Hoy tenés una actividad, ¿no? Hoy tenemos el acto de presentación de Martín Lustó De las propuestas A las 6 de la tarde A las 18.30 18.30 Exactamente En Cerrito 550 Muy bien, qué perfecta venta Esto se llama una venta, ¿no? Ayer, bueno, tenemos ¿Tenía José Venturini un audio de un reportaje? ¿Te mandó? Ah, qué lástima Porque teníamos el audio de un reportaje a Pino Solanas Que le había realizado ayer José Venturini Porque también en el marco de las presentaciones De los partidos políticos y de las propuestas Sí José Venturini, colaborador de este programa Había hecho unas notas que por algún problema técnico Seguramente no pudo enviar A Pino Solanas, ¿no? Que había estado ayer Así que mañana las vamos a emitir al aire Bueno, hicieron la presentación Estuvieron Pino Solanas Jorge Seltzer Que es el candidato a primer legislador de la ciudad Sí Estuvo Enrique Viale Que es candidato a Pino Es candidato a senador nacional Por la provincia Sí, por la provincia de Buenos Aires Tenés razón Por el partido Sur en Marcha Se llama un frente en realidad Que reúne a Proyecto Sur Y a otros partidos políticos Y hay una chica que ahora no me acuerdo el nombre Que es candidata a segunda diputada nacional Junto a Enrique Viale Que es el ecologista bastante conocido Que es periodista la chica esta, ¿no? Es periodista de Radio Ciudad Estuvo acá ahora, no me sale el nombre En un rato se los digo Bueno, presentando también las propuestas Esto en el marco de una segunda tanda de partidos O de agrupaciones Que se están presentando Como bien sabemos Arrancó el domingo Con la campaña electoral Con las presentaciones más top Digamos, de Randazzo De Cristina Y de Sergio Massa Sí, divinos ¿No te gustaron las presentaciones? No, sí Muy iguales ¿Las presentaciones 360? Muy iguales Sí, sí Sí, en la puesta en escena Bastante parecida Sí La puesta en escena de Martín Lustó Bueno, no sé hoy No, no sé ¿De qué se trata? No, no sé Y después la de Pino Solana Fue muy simpática Porque fue en La Giralda Ese café que está en corrientes Al mil Mil cuatrocientos Por ahí Un típico bar Ah De gallegos Sería una cosa así Bueno Muy viejo Muy tradicional Y un chocolate con churros Ah, que me la perdí Es espectacular Porque la verdad Estaba todo muy calentito Y todo La convocatoria de la prensa A medida máquina Porque vos sabés Que los periodistas Están más focalizados En Primero en los dos polos ¿No? Exactamente Lo que sería el macrismo Y el Frente para la victoria Y después Lo que resta Va para Massa Bueno, Randazzo Tiene su A pesar de lo Poco caudal de votos Que indicaría Las encuestas Tienen su Su fanatismo mediático Porque genera eso ¿No? La contra A Cristina Sí Lo único diferente La presentación No, la contra a Cristina No, porque lo van a De Randazzo Fue como un poco No más espectacular Pero la iluminación Distinta A lo de Massa Sí Si bien eran todos parecidos Pero Me pareció como un poquito Distinta Que había algo más Más peronista Fue Bien peronista Sí No más Bien peronista Fue la de Randazzo Cristina evitó La cosa peronista Este Aunque Bueno Es innegable Vestida más humildemente Sí Aparte Cristina Está tratando Más tranquila No sé si lavar Es la palabra Porque No Casualmente no No está bueno Por lo aparte Pero sí Mejorar su imagen A pesar de que Bueno Hay varios Después spots De la gente Que la acompaña A ella Que son bastante Virulentos Como el caso Del spot de Moreno Por ejemplo De la cacerola Más bizarro Sí bueno Pero creo que hay una Intencionalidad ¿No? De la bizarrez Sí De la bizarrez De esa cosa pobre De esa cosa fea Yo creo que No pueden ser tan malos A propósito En el caso de Moreno Seguro En el caso de Moreno Seguro Hay otros Como el de Adrián Mercado No El Mercado Es el Que fue legislador El que lleva Garrote Garrote Que es bien feo Que es bien casero San Filipo Es horrible Es un espanto Este Y bueno Ese sí Creo que Es no por convicción Sino porque le salió así De feo Feo el spot ¿No? Sí Bueno La cuestión es que Son también En algunos casos Parte de la estrategia De marketing Mostrarse feo Mostrar cosas feas Mostrar cosas bizarras Porque saben que van a salir En el medio De esa competencia Que hay para salir Con avisos y todo Saben que van a salir Si no ganan Por un lado Como nosotros Como este programa Como sabemos que no vamos a ganar En producción Ni siquiera tenemos producción Como sabemos que no vamos a ganar En contenido Ni siquiera le damos contenido Y hacemos cosas simpáticas Como traer a Luis Aina Soca Exactamente Prometer que van a venir Otros invitados Que nunca van a llegar Bien Me dijeron que Gustavo Rodríguez Está llegando Está llegando como a la IS Sí El famoso la IS En cualquier momento Llega por acá Pero me quería detener En los temas De campaña Porque me pareció interesante Analizar algunos contenidos El contenido de Cristina Ya todo el mundo lo analizó Y creo que en algunos casos Bien o mal Así que no vamos a repetir las cosas Esta idea de mejorar su imagen Quedó más o menos clara Hay que ver si lo logra o no Pero sí Es un discurso conciliador Y una Cristina Que se la mostró Por lo menos Tranquila ¿No? Sí Crítica Pero tranquila No sacada Como por ahí se la veía En algunos otros discursos O virulenta O tratando de ampliar Eso que se denomina Para sintetizarlo de alguna forma La grieta La grieta ¿No? En el caso de masa En el caso de masa También Un masa un poco más Más serio Si se quiere Sí Sí Hablando de los temas Cotidianos De no llegar a fin de mes Ese tipo de cosas Que ya es una Cosa bastante común En masa No tratando de identificarse Con la gente Pero un poco más serio En cuanto a las propuestas Lo que tiene masa De bueno Si se quiere Es el equipo Que lo Muy bueno Que lo secunda Muy bueno Que es como si fuera De lo más Por lo menos A nivel imagen Y a nivel Muy presentable Muy presentable Muy sólido Es lo que tiene masa Para mostrar más Que así mismo Que yo creo Que mucha gente Por ahí es la clase Más politizada La que te dice esto Pero en general Escuchas el comentario Como que lo peor Que tiene masismo Es masa Y lo mejor Que tiene masismo Es lo que no es masa En cuanto a personas Igual es también Muy sintético Porque ninguno De esos que lo secundan A masa Tiene la capacidad De masa De liderar Ese espacio El único líder Y que aglutina a todos A pesar de Masa Es Sergio Masa Lo dice Para la propia El resto Es mejor que masa Para ocupar La realidad es una cosa Así Pero bueno Todos te reconocen Que masa por ahí O el masismo Se ha excedido un poco Con las formas Con tal de ganar un espacio En los medios de comunicación Masa ha hecho cosas Que fueron criticadas Por el exceso Por ejemplo Esto de firmar En una escribanía El hecho de dejar los fueros Cuando todos saben Que esa firma Es una sobreactuación Sobreactuación Y aparte de algo Que no se puede hacer O que no corresponde hacer Porque es como Que yo firmo Nosotros dos Firmamos una compra-venta De un lote en la luna Es cualquier Es un cachivache Podemos Podemos Es una escritura Pero no tiene Validez cero Validez alguna Algo así Hicieron los masistas Bueno Y un montón de cosas más Discutir En tiempo electoral Reformas impositivas Que no se pudieron discutir Ni con poder Siquiera En los 10 años De kirchnerismo Ni siquiera Con voluntad política En este año Y medio De macrismo Menos lo vas a discutir En 20 días De campaña electoral Una reforma electoral Reforma impositiva Que es necesaria Pero imposible De debatir seriamente En tiempos de campaña Bueno Así un montón de cosas La cuestión es que Más a pesar de todo eso Es el único líder Que puede Hacer frente A esa organización En cuanto a contenido Randazo No es que me sorprendió La verdad Pero si Es cierto Que Que Yo Incapié En tres ejes Primero La transparencia Después Después el respeto A la ley Y después No robar Son cosas A veces Que vos decís Son tan básicas Tan básicas Que no pueden ser No deberían ser Promesas de campaña Un diferencial No A la hora De hacer un discurso Donde Bueno Aparte Un discurso Legislativo Donde se supone Que el legislador Va a legislar Y no gobernar O sea Estaría Prometiendo Tres cosas Que son Casi de campaña Presidencial De campaña Presidencial Y de una mala Campaña Presidencial A la hora De darle Contenido A eso Son tres cosas Tan básicas Que te hablo Un poco De lo mal Que está La sociedad Argentina Que necesita Hacer esos planteos Para diferenciarse Políticamente Del resto De los partidos Digo yo No sé Si les habrá ocurrido Eso Como que prometiendo Eso Sigan a diferenciar De algo que es común En los otros Es decir No respetar la ley Ser corruptos Robar O no decir O faltar a la verdad Bueno Me dio un poco De lástima Escuchar Que esas fueron Las propuestas De randazo Cuando en realidad Más que propuestas Son una especie De cosa natural No es como decir Bueno Hoy me voy a levantar Y te prometo Que voy a respirar Bueno Claro Si no morirías Te voto Claro Te voto Porque vas a respirar No Respirar Voy a respirar ¿Para qué? En función De que voy a respirar Porque es básico Después hagamos 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 algo Pero bueno Parece que Respirar En la Argentina O en ciertos partidos Políticos Es un valor agregado Es un valor Así que bueno Ese es el valor La que me sorprendió En Casa Miquela A ver ¿Por qué te sorprendió? Por la presentación Parecida a Vidal Ajá No en el discurso Pero digamos El acting Sí La vestimenta Ajá Estás muy así Deluxe Estás como Sí Y en cuanto a look No sé qué onda No me fijé Que vestían Cristina se Sí Que se vestía No se vistió Así pomposa No Pero después No miré los trajes Y esas cosas No Digá más de casa No miré Estarían de saco Randazzo y cosas Sí No, no Pero lo de Casa Miquela Daba como un Un Vidal look Como un Vidal Ajá Y la forma de moverse En el escenario Sí No, la verdad Que no No la viste No, pero ahora voy a casa Pongo Netflix Ah, sí Capaz que sí Te juro No, en YouTube seguro Que están guardados los actos No, te lo pierdas Por favor No, no, no Si con lo que me decís Me resulta retentado Vamos a hacer un repaso rápido De los diarios A ver si vienen nuestros amigos Que deben estar durmiendo Si no, espero que me estén esperando abajo Con unas facturas Sí, con lo mínimo Que pueden hacer Detienen al contador De los Kirchner ¿Querés ir mandando Algunos mensajes de texto? Mandá unos mensajes De texto no De Blackberry Blackberry El BBM El PIN Claro, si tenés los PIN de ellos Mándales Les mando A todos un mensaje Pero así Aleccionador Duro, sí, sí, duro Detienen al contador De los Kirchner Por intentar eludir El embargo judicial De fondos Ayer escuchábamos A nuestro amigo común Álvaro de la Madrid Hablando de esto De esta organización Que se había montado Para Para bueno Para hacer Negocios Que poco tenían que ver Con la legalidad Un nuevo preso En el entorno Acá Está detenido Obviamente Todavía la justicia No se expidió Sobre este tema Pero lo que sí El hombre Representaba seguramente Para los jueces Una persona Que podía fugarse En función de esto Lo han detenido Otro de los titulares De Clarín Es que en Argentina Se consumen más antibióticos Que en ningún otro país De la región También se debe esto Más allá de Por ahí alguna enfermedad Que los amerite Esto lo puede confirmar Algún que otro médico A la venta paralela Y en negro Que hay de todos estos productos Que en Argentina Es muy fácil Conseguir Medicina Sin receta En algunas farmacias Cosa que no ocurre En los países más desarrollados Vos sabés que Para tomarte Una aspirina En Estados Unidos Más o menos Tenés que tener Una receta Está bien Tenés los de venta libre Que Receta Y te dan No por una aspirina No fue el mejor ejemplo La cantidad exacta Que vas a tomar No te venden De más De más Exactamente Bueno no existe esto De venta en los kioscos Y todo De cualquier cosa Bueno acá No Antibióticos en los kioscos No Antibióticos en los kioscos No Depende Que kioscos Te conseguís de todo Pero en general no Si hay unas zapatillas Colgadas ahí Sabés Claro Que si nos estamos refiriendo Si no hay chocolates En los kioscos Por algo Y son exitosos Por algo será No pero la realidad Es que sí Que se consiguen Muchas farmacias Antibióticos sin receta O medicamentos Que necesitan Recetas sin receta Se consiguen Desgraciadamente Hay un mercado ilegal Importante de esto Y en otros países No realmente Como vos decís Tenés que ir Ahí te dan Hasta la dosis O cantidad justa Que necesitas Porque así lo estableces La dosis exacta Bueno Que más Tras la consulta La oposición Se endurece Y se llama Un paro nacional Estamos hablando De la crisis política En Venezuela Que bueno Que tuvo su manifestación Acá Aquí en la Argentina También se votó Y también fue contundente El rechazo El resultado Esto me lleva a pensar También En La importancia De la división De los poderes En realidad Cuando Montesquieu Hablaba de la división De los poderes En realidad Mal traducido Quedó así Quedó para la historia El tema de que Los poderes Estaban divididos En realidad El poder es uno solo Y lo que están divididos Son las funciones De los poderes Tiene una función ejecutiva Una función legislativa Y una función judicial Pero el poder Como poder Es uno solo Y es importante Que estén divididos Entre otras cosas Para un buen funcionamiento Y un buen control Control entre poderes Porque si fuera uno solo Sería difícil Que se dedicara A la tarea específica De legislar De ejecutar O administrar justicia En cambio De esta forma Es más fácil Hasta operativamente Te diría Esta es la idea Y el concepto De Montesquieu Y que aparte Lo que plantea él Es los controles Entre los poderes Si bien hay funciones Que no son del todo Legislativas Que tiene El poder legislativo Porque a veces También Tiene capacidad De hacer algunas cosas Ejecutivas Como Por ejemplo O judiciales Como por ejemplo El poder legislativo El congreso Puede hacer Juzgar A un presidente A un funcionario público A un par Entonces bueno Está juzgando Bueno sí A los pares Porque tienen Sus reglas internas Y todo El poder ejecutivo También a veces Toma para sí Tareas legislativas Como el caso De los decretos De necesidad y urgencia Es una suerte De ley Entonces bueno No está todo Tan 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 Dividido En razones En algunas situaciones Excepcionales Pueden tener Otras funciones Pero en general Tiene cada uno Su función Y vemos que en Venezuela Esto no se respeta Claramente Porque el poder Legislativo No puede actuar Como De forma libre Porque el poder ejecutivo Tiene tal poder Que justamente Esta división De poderes No se da Parece que estamos Como acostumbrados En Venezuela Nos parece terrible Pero nos parece Como que así es el sistema Pero esto No se dio De un día Para el otro A medida que fue Pasando el tiempo El poder ejecutivo Fue tomando Atribuciones De legislativos Fue metiendo más Más y más De a poco Y llegó un momento Que la asamblea Dijo caramba Estamos totalmente Controlados por el poder ejecutivo Todo lo que nos decía La constitución Que nosotros Podíamos hacer Y que no se podía Meter otro poder Se está metiendo Yo tengo miedo Que en la Argentina Por ejemplo Usar un DNU Un decreto De necesidad Y urgencia Para que A los beneficiarios De la asignación Universal Por hijo Obtengan un crédito Bien merecido Fondos de 50 millones De pesos Para que ellos Puedan acceder A créditos A tasas más accesibles Todo lo que quieras Pero por qué Por DNU Por qué un decreto De necesidad y urgencia Porque el poder ejecutivo Sanciona algo O determina algo Que en realidad Es una tarea Del legislativo Y no pasa nada O sea la noticia ¿Cuál es? Si está bien Los 50 millones O está más Si la gente necesita o no Pero no el uso De la herramienta DNU Necesariamente Vos aparte De necesidad y urgencia Que por ahí Puede ser discutible Tenés que tener Una condición más Que el parlamento Por alguna razón Por O por B No pueda realizar Esa tarea Entonces ahí Si el poder ejecutivo Toma esa atribución Del parlamento natural Y se pone al hombro El tema Pero acá el parlamento Funciona bien Gustavo Green ¿Qué decís? Buen día A todos Buen día Gustavo Ustedes te llamé Por el nombre real Ponete bien cerca No sé si hago bien En venderte Porque es como decirle A Batman Hola Bruce Wayne Una cosa así Muy bien Está todo muy bien Muchas gracias Bueno no Gracias por venir Aunque sea estos últimos minutos A acompañarnos La idea de convocarte También era para hablar Un poquito de economía ¿No? Vos sos un tipo Que conoce el tema No solamente por teoría Sino también en la práctica Y en la vivencia diaria Porque tenés Sos dueño de una pyme De una mediana Empresa en realidad Y mucho se habla de esto Mucho se habla también Del tema dólar Nos quedan 5 minutos Como para explicar Si se puede Cuál es la situación De una pyme De una mediana Hoy en la Argentina Y si ha cambiado algo Porque todos nos hablan De cambiemos Cambiemos Si ha cambiado algo Con este nuevo gobierno Bueno Para empezar Vamos a poner Algunas cosas En su justa medida No soy un experto En economía Soy alguien que la sufre Y como bien dijiste Intentando Generar una empresa En este país Que no es una cosa Una pyme No es una empresa fácil No es una empresa fácil Va a tener redundancia Como decía Un viejo amigo Esto es como remar En dulce de leche Pero bueno Acá estamos Y le estamos poniendo El cuerpo Y estamos tratando De avanzar Si es cierto Lo que vos decís El cambiemos Parece que no ha cambiado Demasiado las cosas Si bien ha habido Intentos Y personalmente Vos acabás De decir Un tema importante El Parlamento Avanzó Intentó Buscar soluciones Llevarle respuestas A las pymes Que lamentablemente Después no llegan Es decir En la implementación Se pierden Y terminan No generando Absolutamente nada La suma sigue siendo cero Porque es cierto Lo que decís vos ¿No? En el Parlamento Hubo algunas iniciativas De hecho El tratamiento De la ley PYME Y me hacía acordar Por ejemplo En la época del kirchnerismo Mucho se hablaba De los derechos De tercera generación Lo que tiene que ver Con defensa del medio ambiente Mejor vivienda Mejor acceso a la educación Y todo esto Y la verdad que En los papeles Hubo organizaciones Para que esto se diera Hubo leyes Hubo reglamentos Y todo Pero la vivienda No se consigue Por leyes Reglamentos Por levantar Las banderas De más vivienda Para todos Cuando no hay gestión No pasa nada Bueno Vivimos Estamos viviendo El proceso político Del discurso No estamos viviendo El proceso político De los hechos Eso ya no es desde ahora Y desde hace bastante tiempo No ha cambiado nada Seguimos en el discurso De los En el En el En el Discurso político De los discursos Y no en el discurso Político de los hechos Este Lamentablemente Más allá De que hay intentos De De Se está mejorando La infraestructura No hay Mejoras reales Que impacten Sobre la actividad Económica Si Que los camiones Anden por buenas rutas Que ahora lo ponen Como un Un plus Una gran medida En realidad es algo Que debiera darse De por sí Vos no podés pensar En el desarrollo De un país Y no tenés buenas rutas Pero no es una condición Indispensable Eso no te va a dar Más mercado Por ejemplo No te va a dar Más mercado No es que ahora Porque tenemos mejores rutas Los camiones te cobran menos No, es la misma historia Aparte de eso No es que bajan los seguros No es que bajan los costos fijos Y en un mundo Con un petróleo Absolutamente Deprimido Y en baja total Seguimos teniendo un país Con combustibles En subas totales Sí Y simplemente La respuesta de los funcionarios Es Pero esto ya estaba acordado Hace siete meses Como si eso fuera Una razón suficiente Claro Sí, sí, sí Pero mientras tanto Siguen impactando Y siguen pegándonos A las pymes Y siguen pegándole A la sociedad en general Las pymes Somos Nada más que el reflejo De lo que es la sociedad Sí, aparte Son las que más contactos Tienen también A nivel Generación de empleo Con 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 la población Yo no sé Yo no sé de dónde Surgen los números Yo no tengo números Reales sobre el tema Pero todo el mundo habla Todos los expertos O sobre los puestos de trabajo Es muy importante Bueno chicos Les agradezco mucho El hecho de que hayan venido La próxima Venimos todos Mucho más temprano Sí, obvio Gracias a vos Por la invitación Un precalentamiento Luisa, Gustavo Gracias por estar acá Muchas gracias Y ya estamos con Profesional de los medios El hombre Hugo Grimaldi Buen día Buen día para todos Bien, bien Hoy quisimos hacer el programa Con algunos amigos Así que Bueno, Hugo No, muy interesante Lo que comentaban Sobre el tema De las pymes Yo ratifico 80% Sí, sí Lo ratifico Lamentablemente También en negro Pero en blanco Seguramente 80% No te quedas corto Este Es la Es la cantera De muchísima gente Inclusive Para comenzar A insertarse En el mundo del trabajo Sí, yo pienso igual Digo que yo no conozco Los números No tengo estadísticas Sí, son esos Son esos No, y aparte El impacto también Que tiene el caso Más de las medianas Quizás que de las pymes En los lugares donde se instalan Sobre la economía Y sobre otros Otros trabajos Dependerá un poco también De la actividad Pero por ejemplo En el caso de Gustavo Tiene una aceitera En el lugar donde se ha instalado Este Muchas empresas Más pequeñas Este Microemprendimientos En algunos casos Dependen De la vida De esta empresa ¿No? Y cuando bueno Le va bien Obviamente Sobreviven El resto De la misma actividad O proveedores Que no es un proveedor unitario Sino que son Pequeñas empresas Proveedoras De la actividad Que brinda él Bueno Dependen de él Y se genera Esta cosa virtuosa Salvando las distancias De desarrollo Y de tiempo En que están en esto Es el modelo italiano Por ejemplo Sí, claro Aún el alemán Sí, sí Pero en Italia Las pymes Son la base de la economía Inclusive el argentino De hace unos años atrás No, obviamente Y digo Sigue siéndolo Lo que ocurre Que estamos En un proceso De degradación Tan grande Que no se nota Pero las empresas Pequeñas Mueren algunas Otras nacen Pero son las que Las que le dan vida A la economía Porque si no Ni aún las empresas Grandes Podrían trabajar Porque en muchos casos Son proveedoras De medianas Y de grandes Sí Eso definitivamente Es así Pero además A mí me Me abre ciertos Interrogantes Que tiene que ver Sobre Específicamente Sobre Los gobiernos Se desviven Y se desgarran Las vestiduras Pensando en Cómo hacer Para captar Capitales internacionales Para la inversión Y yo me pregunto Como ciudadano ¿No? ¿Es bueno Cualquier capital Que venga A cualquier actividad? ¿O el Estado Tiene que preocuparse En buscar capitales Para desarrollar Aquellas actividades Para lo que El capital nacional No está preparado Porque darle Prebendas Y beneficios A los capitales Extranjeros Para que vengan A competir En mejores condiciones Contra los capitales Nacionales Pero que esas Mejores condiciones Son fisticias Son generadas Por el Estado No me parece Que sea una solución En todo caso Es el desplazar A una actividad O a un sector Que desarrolla Una actividad Para reemplazarlo Por otro Ese es El grave dilema Que tienen Todos los gobiernos Lo digo Específicamente No quiero entrar En la discusión Específica De PepsiCo Porque casualmente En este momento Está muy politizado Y tiene No yo tampoco Pero Era necesario En los años 90 Que venga Una empresa Como PepsiCo A copar El mercado De snack En la Argentina Era algo estratégico Para el Estado Y si no ¿Quién lo hacía? Había otras empresas Que lo estaban haciendo Y otra pregunta Y desde los 90 Hasta ahora Toda la gente Que trabajó en PepsiCo No, la gente Que ha trabajado en PepsiCo ¿Qué hacíamos Con esa gente Mientras tanto? No, no Es que toda esa gente Estaba trabajando En las otras PepsiCo absorbió Un montón de empresas Pequeñas O medianas Y le dio trabajo A algunos Y a otros Ahora se han quedado Sin él Ahora cuando uno genera Monstruos Entiendo tu planteo Entiendo porque es parte Del dilema Eso es así Que me vengan a decir Que necesitan capitales Para explotar Vaca muerta Es una discusión Bueno Es un capital intensivo En la Argentina no existe No hay capacidad financiera Para financiar Vaca la redundancia De determinado proyecto Bárbaro Discutámoslo Ahora que vengan Capitales extranjeros A los cuales el gobierno Le da facilidad para entrar Facilidad para salir Etcétera, etcétera Para ir a poner un field O para ir a poner Un pool de siembra En pergamino Y desplazar Sembrar 50.000 hectáreas Y desplazar 300 colonos No le veo la solución No le veo cuál es el sentido Los 300 colonos Trabajaban las mismas 50.000 hectáreas Generaban la misma riqueza Y además pagaban los impuestos Y las gastaban en el país Entonces ese es el planteo Que yo Está clarísimo El estado estratégico A veces es lo que está faltando Y en el caso de las pymes No solamente el fomento A las pymes en sí Sino también a lo que lo hablábamos Muchas veces con Hugo Y ya te dejamos Hugo El programa Es el tema también De un estado Que por ahora No se lo ve con mucha intención Y no se lo veo tampoco Durante el kirchnerismo Esto hay que aclararlo bien En la lucha contra los monopolios Son sectores concentrados De la economía Porque vos podés incentivar Mucho las pymes Pero si tenés enfrente Monopolios que compiten En otras condiciones Que las pequeñas o medianas empresas Por más que el estado Se haga el presente En ese tipo de ayuda A las pequeñas y medianas empresas Nunca vas a romper A la verdadera traba Que tienen las pequeñas Y medianas empresas Y con las que se enfrenta También el consumidor Que son los grandes monopolios Que te fijan precios Que te fijan condiciones De logística En fin, sabemos de memoria Todos los males Que le trae al mismo sistema capitalista Todo lo que tiene que ver Con la concentración No, esos son los excesos Los excesos del capitalismo Que sin duda Los gobiernos están para moderarlos O aún eliminarlos O eliminarlos Pero El capital concentrado Está en todo el mundo Digo, no podés luchar contra eso Tenés en todo caso Y hoy es transnacional Y si viene Una gran empresa aceitera internacional Que te va a desplazar totalmente Tu inteligencia Está En tratar de colgarte De la cola de esa empresa Para proveerle Toda tu experiencia Ahora Lo podrás hacer Quién te va a dar una mano Quién te va a capacitar Y solamente el Estado Puede hacer esas cosas Lo hace Yo creo que esa es una gran asignatura pendiente Sin duda Es decir, le da Cabida a los demás Pero vos quedás huérfano Pero digo, es el mal del momento Todos los países tienen esos dilemas Esos tironeos Algunos lo resuelven Sin el 40% de pobreza Sí, claro Como tenemos nosotros Sí, claro Algunos lo resuelven Hablándolo en términos campechanos Agrandando la torta Y no tratando de dividir la torta Bueno, 9 y 5 de la mañana Nosotros nos reencontramos mañana Mucha filosofía esta mañana Si querés te dejo con los muchachos Y te voy a hacer el programa hasta las 11 No, no, no Tengo para arrancar Para divertirme Tenés temas hoy, ¿no? Y a los títulos de los diarios Este muchacho Manzanares Hacía números Dibujaba Bueno, son artistas Vamos porque no te gusta el arte Pero tenés que reconocer El lado bueno Lo más que contador Era Leonardo Era un gran dibujante Bueno, nosotros nos reencontramos mañana A las 8 de la mañana Gracias Hugo Bueno, buen programa para ustedes Gracias a todos Gracias chicos Gracias a vos Cuando el juego se vuelve una necesidad Deja de ser un juego Entre todos Podemos prevenir la ludopatía Pedí ayuda llamando al 0800 444 4000 Buenos Aires Provincia Entre todos Podemos más Cuidémonos de la gripe En los hospitales y centros de salud de la ciudad Pueden vacunarse gratis Chicos de 6 a 24 meses Embarazadas Mayores de 65 años Y personas de 2 a 64 años Con factores de riesgo Para saber más Entra a buenosaires.gov.ar Barra salud Mejor salud pública Más cerca tuyo Buenos Aires ciudad Vamos Buenos Aires Imponentes reservas naturales Son el refugio de más de la mitad de especies de aves de Argentina Montañas de mil colores El amparo de una cultura milenaria Que es patrimonio de la humanidad Vení a Jujuy Vení a vivir días luminosos Y noches plenas de estrellas Vení a vibrar con exuberantes colores En un entorno incomparable Vení a disfrutar Jujuy te invita Más información en www.turismo.jujuy.gov.ar Soy Paula Pareto Yo disfruto del judo Y esa sensación de poder más, más y más Pero también existen otras formas de sentir placer Que te dejan roto y vacío Como la adicción Que no te deja elegir Y al final Tampoco te da placer Llámanos al 0800-222-5462 Y trabajemos juntos para poder ayudarte Elegí disfrutar la vida Es un mensaje de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires Podés irte de vacaciones, renovar tu casa Comprarte ropa, ir al cine o lo que quieras Pensá en lo que vas a poder hacer con lo que ahorrás Aprovechá esta promo de Provincia Seguros Y llévate un 30% de descuento con el seguro de tu 0 kilómetro Camioneta o 4x4 Llámá hoy mismo al 0800-10222-2444 Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales Nuestro compromiso es con vos Provincia Seguros Una empresa del Grupo Provincia Promocionalidad hasta el 30 de septiembre de 2017 Inclusive para pólizas emitidas por Provincia Seguros Consultá por las bases, las coberturas, sus límites y condiciones de suscripción En ProvinciaSeguros.com.ar Carlos Peregrini 71, Cava, Cuy 30, 52, 75, 08, 16, 05 Superintendencia de Seguros de la Nación, SSN.com.ar 0800-666-8400 Inscripción 499 Cuando la historia comienza a tejer su trama de olvido Cuando el recuerdo se torna borroso Cuando todo pasa pero el mañana se sigue resistiendo a llegar Solo quedan las tendencias Porque el mañana es hoy Y el hoy acaba de escurrirse lentamente entre nuestros dedos Tendencias ¡Gracias! ¡Gracias!